Cuando quieras, Tomás. Dos, uno, uno. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra. Cuando el caballo de nuestro general Emiliano Zapata se julló llevando con él su mero espíritu, dejó una estela que ahora sigue las mujeres valientes y los hombres con corazón. ¡Échenle metralla, compadre! ¡Échenle! ¡Échenle metralla! ¡Échenle metralla, compadre! ¡Échenle metralla, compadre! ¡Échenle metralla, compadre! Aquí no se olvidará jamás Aquí estamos nosotros, los muertos de siempre Muriéndonos para vivir La lucha sigue, la patria vive Aquí no se olvidará Que el mundo sepa, siglos y opresión Serán ahora, tierra y libertad Que el mundo sepa, siglos y opresión Serán ahora, tierra y libertad ¡Viva Zapatra, cabrones! ¡Viva Zapatra! ¡Viva Zapatra, cabrones! ¡Viva Zapatra, cabrones! ¡Viva Zapatra, cabrones! ¡Cabrones! ¡Viva Zapatra, cabrones! 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 ¡Viva otra pata, cabrones! ¡Viva otra pata!